Los principales resultados, más allá de las cifras, digamos los grandes mensajes que se desprenden de esta encuesta, es que el número de animales, el número de perros y de gatos en el territorio nacional no es tanto lo que ha aumentado. Nosotros teníamos una expectativa, teníamos un poco de temor de lo que podía haber pasado de 2017 a esta parte, que no se habían implementado ningún tipo de medidas. Por otra parte, también vemos con ojos muy positivos que se desprenden de estas cifras, de que el ciudadano uruguayo está de acuerdo con todas las medidas que estamos, todas las políticas públicas que estamos implementando. Acá concretamente hablando del control de la sobrepoblación canina. Vieron que esta encuesta pone un poco más de énfasis o es sobre el tema del control de la sobrepoblación canina y las consecuencias negativas que ello trae. Pero el instituto se encarga de todas las especies y actividades. Entonces, como les comentaba, el ciudadano está de acuerdo con todas las políticas públicas que se están implementando, incluso con la obligatoriedad de la castración y del chipeo tanto de perros como de gatos. Ustedes recordarán que en febrero de este año el Presidente de la República firma el decreto que establece la obligatoriedad de la castración y el chipeo o identificación mediante el microchip de perros y gatos. Entonces, ese es un dato que para nosotros es muy importante, si bien estábamos convencidos y estábamos llevando adelante esta política, el hecho de tener las cifras que nos muestran que la amplia mayoría está de acuerdo, no es menor. También están de acuerdo con lo que es la fiscalización, nos piden medidas estrictas de fiscalización de lo que es la tenencia responsable y principalmente animales en vía pública. Y también algo muy importante, ustedes saben que el Instituto de Bienestar Animal está dirigido por ocho instituciones, es un organismo que está dentro del Ministerio de Ganadería, pero es un organismo desconcentrado y que lo dirigen ocho instituciones u organizaciones. El Ministerio de Ganadería, quien represento yo, pero también está el Ministerio de Salud Pública, el Congreso de Intendentes, la Policía, Ministerio del Interior, después está la profesión veterinaria, los productores rurales y las protectoras de animales. Entonces, otro de los resultados, volviendo a la pregunta anterior, otra de las cosas que los números nos llamaron muchísimo la atención, es que la amplia mayoría de los ciudadanos creen que gran responsabilidad en este tema lo tienen las intendencias y los municipios, además de otros ministerios, por supuesto, pero bueno, que eso es muy bueno, las intendencias ya están comprometidas, están dentro del Consejo Directivo de INBA, estamos castrando y chipeando con ellas a los animales de la población de muy bajos recursos, pero esto nos pone muy en evidencia de que el ciudadano quiere mucho más de los gobiernos departamentales, y que tenemos que trabajar juntos en todo lo que es la fiscalización y la sanción de la tenencia irresponsable, particularmente animales en vía pública, que ese es otro resultado fundamental que se desprende de esta encuesta, que las principales consecuencias de esta enorme problemática que tiene Uruguay, es un flagelo impresionante, son problemas de salud pública. Mordeduras, accidentes de tránsito y mordeduras y ataques a personas. Entonces creo que esas son las grandes, enormes conclusiones. ¿Qué es lo que pasa con los chips? Que en realidad no se ha incrementado demasiado la cantidad. ¿Qué está trabando? ¿Qué está bloqueando? Bien, nosotros cuando empezamos este trabajo, cuando empezamos el trabajo de los chips, había 20.000 animales registrados en el país, hoy llevamos 150.000, por supuesto que quisiéramos que fueran muchos más, estamos hablando de un millón, casi 3 millones, como decía el señor Ministro, entre perros y gatos. Tenemos 150.000 perros identificados. Pero bueno, ¿por qué? Porque esta batería, digamos, este esfuerzo que estamos haciendo con los gobiernos departamentales, reitero, es para la gente de bajos recursos. A toda la ciudadanía que puede encargarse de pagar tanto la castración como la identificación, le pedimos que lo haga por su propia cuenta. Obviamente todo lleva tiempo, todo esto lleva tiempo. Entonces el motivo es, nosotros vemos que hay gente muy responsable, las colas a veces son interminables, en las jornadas de castración e identificación gratuita, hay otras en las que la gente de repente no viene. Pero sí, es muy buena tu pregunta, porque exhortamos a la población que puede hacerlo por su cuenta, que lo haga. Porque nosotros, este esfuerzo que estamos haciendo es para la gente de bajos recursos y que no lo puede pagar. ¡Gracias!